Anela, Maya, lo saludamos. Gracias por su tiempo. ¿Cómo anda? Muy bien. Buen día. Buen día, Maya. Buen día, Antonella. Buen día a toda la audiencia. Acá muy contento. Tenemos mañana un día por delante donde vamos a hacer que no pase desapercibido. Queríamos justamente eso, conmemorar el Día de la Minería Argentina, que fuera instituido por la Junta de Gobierno a propuesta de la Asamblea Constituyente a propuesta de la Junta. Y en conmemoración de una primera ley de fomento minero que se sancionó justamente un 7 de mayo de 1813. Es la primer señal de organización de las tareas o de la gestión de la minería en nuestro país. Si bien la historia minera era muy rica desde las épocas de las conocidas minas de Potosí, pero en nuestro país, hacia el sur, las provincias unidas, estos marcos normativos se consideran en la Argentina a partir de esa primera ley de fomento minero del 7 de mayo de 1813. Posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional, por decreto, en 1948, ha instituido este día como Día de la Minería Argentina. Claro, un país con mucha historia dentro de la minería también, ¿no? Y mañana en esta jornada que hay, bueno, para conmemorar el Día de la Minería, está previsto, decíamos recién, bueno, obviamente, autoridades provinciales, autoridades de aquí, de nuestra universidad. ¿Por dónde va a ir un poco este programa, profe? Sí, hace las últimas semanas se han publicado algunas tareas exploratorias en nuestra cordillera. Entonces, se ha generado una cierta expectativa, una cierta curiosidad en la opinión pública. Entonces, hemos querido adentrarnos en esos temas un poco para llevar claridad e información a la gente. Entonces, hemos propuesto para mañana un temario que comenzaría a partir de las 9 de la mañana, con palabras de nuestro decano, el ingeniero Luis Oviedo, y ahí nomás empezaríamos con estas disertaciones, con estas ponencias informativas. Primero va a estar el ingeniero Hernán Vera, que es gerente para el país de la empresa Sendero Resource, que es quien está trabajando con tareas exploratorias en nuestra cordillera riojana. En una parte de la cordillera del proyecto, puntualmente, Peñas Negras, La Ollita. Están en búsqueda de minerales metalíferos. Y luego, entonces, él nos va a hacer una actualización de las tareas y precisiones de las tareas que se están llevando a cabo en ese proyecto. Posteriormente, el ingeniero Walter Gómez, presidente del EMSE, también graduado nuestro, ingeniero de minas, nos va a comentar sobre las tareas de la empresa minera del Estado en distintas zonas. No solamente en cordillera, con metalíferos, sino también con un montón de materiales, con varios materiales que ellos están tratando de poner en marcha, ¿no? Y finalmente, la secretaria de Minería, la abogada Ivana Guardia, nos va a presentar los lineamientos de la política minera provincial. Son temas de mucha actualidad, que han generado mucha expectativa, por eso hemos querido resaltar este tipo de temas para este día. Estamos invitando a la comunidad universitaria, a nuestros alumnos, a nuestros docentes, pero también al público en general que le interese este tema. Bien. Profe, no, consultarle al respecto de la carrera de minería. ¿Cómo se encuentra en estos momentos? ¿Hay aspirantes? ¿No hay aspirantes? Ha sido una provincia donde la minería se plantó con cierto rechazo hace ya unos años. Ahora vuelve a estar en el tapete otro tipo de explotación minera. ¿Eso qué impacto tiene en la carrera también? Sí, nuestra carrera es una de las fundadoras de la UNLARP. Junto con la ingeniería agroindustrial, con ciencias económicas, enfermería y terapia ocupacional y psicopedagogía, eran las carreras de la antigua Universidad Provincial, ¿no? Universidad Provincial de la Rioja y la Escuela de Ciencias Económicas. Entonces, siempre hemos tenido muy baja matrícula, porque en realidad todas las ingenierías tienen baja matrícula. Dentro de las ingenierías nuestra carrera es muy baja matrícula. Pero en los últimos tres o cuatro años se ha visto un incremento enorme. Teniendo este año tuvimos, por ejemplo, 94 aspirantes, de los cuales matriculados hay 46. El año pasado también tuvimos 36 matriculados. El año anterior ya se avizoraba, hemos tenido 28, porque en los años anteriores normalmente eran entre 15 y 20. ¿Y con qué creen que tiene que ver, profe, este incremento? El tema de minería en la provincia de la Rioja estuvo muy mal comunicado, muy mal gestionado, muy mal encarado. En la parte de información pública. Creemos que a partir de una decisión de las autoridades, sobre todo nuestro gobernador, el área de la Secretaría de Minería, están tomando medidas que llevan a que las empresas nos vean como una provincia segura para venir a hacer las inversiones. Ustedes saben que las inversiones en la etapa de exploración, en búsqueda de minerales, son un negocio muy riesgoso, porque implica hacer grandes inversiones con pequeñas posibilidades de encontrar un yacimiento. La etapa de exploración. La etapa de exploración. ¿Y en cuanto a la licencia social, profe? La licencia social es un concepto muy diverso, muy abarcativo, no es un decreto, no se logra de un día para el otro, y fundamentalmente se sustenta en buenas decisiones, en adecuadas decisiones de las autoridades provinciales que se mantengan en el tiempo. Las autoridades que tienen que aplicar los marcos normativos que regulan esta actividad, como cualquier otra industria, si tenemos un factor institucional débil, la gente poco va a creer en los controles, en toda la gestión de ese negocio. Entonces, si demostramos que estar a la altura, como lo ocurre en otras provincias, es el principal paso para lograr la licencia social. Profe, nos corren las noticias, pero no quería dejar de preguntarle también en función de esto, la importancia que hay que la comunidad de cada lugar legitime también las actividades productivas, sobre todo las que tienen gran impacto, pueden llegar a tener gran impacto en el ambiente. Preguntarle si de la carrera tienen puentes tendidos o tienen la intención de tender puentes con las asambleas o acercar información a la comunidad, también en vista de que, bueno, La Rioja está llevando adelante por lo menos seis proyectos de exploración y que ha habido una trayectoria en La Rioja de tener, bueno, una resistencia. Eso es fundamental, nosotros estamos abiertos y preparados y esperando, disponibles para cualquier tipo de llevar luz, aclarar con nuestros expertos. Tenemos expertos en todos los temas, pero fundamentalmente las asambleas no nos van a venir a buscar, porque la opinión mía es que muchas veces se parte de una situación o de una afirmación no muy basada en lo técnico y sobre todo basada en lo político. Nosotros no nos vamos a meter en la política, pero estamos para aclarar en todo lo que haga falta en el tema científico-técnico de la actividad de nuestra industria, que es la industria madre de todas las industrias. La minería es esencial para la vida. Todo lo que nos rodea ha salido de la mina, no solamente el celular, la computadora, ni un avión, ni un auto, todo, todo, el piso, la pared, el techo, todo lo que nos rodea en nuestra vida, todo lo que nos hace agradable la vida, hemos ido justamente a la humanidad incorporando elementos químicos que ha extraído de la corteza para mejorar su nivel de vida. Hoy no podríamos prescindir del aprovechamiento de los recursos minerales para tener el nivel de vida que tenemos. Por lo tanto, la minería es imprescindible para la vida, pero tenemos que poner de acuerdo, lograr ese consenso, esa responsabilidad social de la empresa, del Estado, de los profesionales, para poder llevar a cabo una actividad que fomente y aproveche lo máximo que se pueda el recurso con un nulo o mínimo o compensado efecto en el ambiente, tanto en el ambiente físico, aire, agua, suelo, como en el ambiente socioeconómico. Bien. Bueno, profesor, doctor Nicolás Carrizos Rosales, director de la carrera de minas, bueno, acá promocionando esta jornada para mañana. Ojalá siga este ida y vuelta y lo vamos a seguir tratando al tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Queda la invitación abierta para mañana. Los esperamos a todos y muchísimas gracias a ustedes por este espacio y un saludo. Bien. Gracias. Jornada conmemorativa del Día de la Minería Argentina. Mañana para que vengan a participar desde las 9 de la mañana aquí en la universidad. Gracias. 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 Gracias.